Se llama Lola y tiene historia aunque más que historia sea un poema Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas El cara a cara que con ventaja muy bien libraba Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama Como una muñeca que si desgasta se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta Oye mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura ¡Gracias!!! Gracias por ver el video.